A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de miércoles 7 de febrero. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Reyes, coordinador de Turismo Montería. En las próximas horas se realizará la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra Iván René Castilla, Guido Perea Villazón y José David Uriana Solano, sindicados de ser los responsables del asesinato del deportista monteriano Pedro Julio Reyes, hecho ocurrido el 5 de agosto del 2023, en medio de un hurto que se registró en un establecimiento comercial ubicado al frente de la emblemática Plaza Alfonso López. La víctima se encontraba visitando la capital del Cesar porque tenía previsto participar en la media maratón que organizó la pasada administración municipal. Mi nombre es Luz Enid Orozco Troya, con cédula de Ciudadanía Número. Para el próximo 23 de febrero quedó programada la audiencia de acusación contra Luz Enid Orozco Troya, empleada de Silvestre Dangón, quien se encuentra privada de la libertad en la cárcel judicial de Valledupar, sindicada de participar en el hurto millonario de la residencia del artista, en hecho ocurrido en noviembre del año anterior. La diligencia judicial estaba programada a realizarse hoy 7 de febrero, pero se aplazó por falta de la asistencia de la defensa. Y se registra en el acta que la audiencia fracasa por circunstancias imputables estrictamente a la defensa. Verificamos entonces la asistencia de la procesada que se encuentra privada de la libertad en la cárcel judicial. En cámaras de seguridad quedó registrado un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes en la calle 9D del barrio Novalito, norte de Valledupar. El hecho al parecer ocurrió cuando el vehículo Renault ignoró la señal de pare. La mujer a bordo resultó gravemente herida. En flagrancia fue capturada Daisy Dayana Gámez Montesino de 26 años, presuntamente cuando golpeaba a sus hijas semelas de 4 años. En el corregimiento Loma de Calentura, a su jurisdicción de El Paso Cesar. ¡Mariangola en marcha! La gobernación del Cesar puso en marcha las obras de construcción de pavimento urbano para los corregimientos de Mariangola y Aguas Blancas en zona rural de Valledupar. Hoy damos inicio a la pavimentación de 850 metros en pavimento urbano, dos tramos, más vías para ustedes, más desarrollo para esta hermosa comunidad y esperamos seguir llegando con mayor y más inversión a esta tierra. Un accidente de tránsito ocurrió en el municipio de La Paz Cesar la noche de este martes. El suceso ocurrió luego de que el conductor de uno de los vehículos perdiera el control e impactara contra otro carro. Por fortuna, en el hecho no hubo personas lesionadas. En el corregimiento Huacoche, jurisdicción de Valledupar, un hombre de 59 años se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Esta persona fue identificada como Luis Maestre. Preocupación al sur del Cesar. En Chimichagua, la comunidad pide presencia de las autoridades por panfletos amenazantes alusivos a grupos al margen de la ley.